Y ya está. ¿Qué? Es el que va a tocar. No voy a tocarlo. Lo estoy grabando. Pero es tan bonito. No, pero eso fue porque es para coger algo de la cámara. de la mano. Hola. ¿Tienes algo? Buenos días. ¿No te gusta que te graben? Es que eres muy bonito. Tienes unas plumas muy bonitas. ¿No te gusta el móvil, no? Tienes los derechos. ¿No te gusta que te graben? Pues lo siento, pero eres muy bonito. ¡Oh, eres muy bonito! Tírame un besito, anda. Tírame un besito. ¡Oh, qué guay las alas! ¡Qué colores! Tírame un besito. Tírame un besito. Tírame un besito. Gracias por ver el video Gracias por ver el video